Oye, princesa, dame solo unos minutos Veo implorarte lo que siento Mi delirio en la poesía es por tu caos Se te llevó en mis pensamientos No sé por qué de esta forma yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Sin remediar este problema está el mi amor Te pido que hoy salves mi alma Eres como un eslabonita donde busco un refugio y la calma Ser la suela del zapato que tú usas Y la luz que a ti te alumne Si tienes carro yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude No mi amor No voy a perderte no me importa a quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento No estás loco, es un poeta enamorado No voy a perderte no me importa a quien se oponga No voy a perderte no me importa a quien se oponga Gracias.